hola hola a mi querido y adorado escorpio cómo estás tú cómo te va vamos a ver mi querido escorpio que nos quieren decir las cartas en este momento las cartas arcanos mayores de marsella los las diferentes energías que hay la energía tu energía la energía de esa persona y la energía de esa situación en que quedó todo esto o de la relación en caso tal de que haya todavía una relación si es que hay ojalá que así sea vamos pues a ver cuál es tu situación empezamos primero con la energía de esa persona que siente esa persona al verte que está sintiendo que quedó en su corazón contigo y con respecto a la relación en sí oa la situación a lo mejor le está doliendo mucho la situación que están pasando o a lo mejor no tanto vamos a ver aquí para ti cómo está esa estás tú con respecto a esa persona ya la relación y entonces ahí tú vas a ver si realmente te corresponde a ti o es una relación que te pueda estar resonando una lectura que te pueda resonar y ahora vamos a ver aquí que nos dicen las cartas de para esa relación como está esa relación como que de esa relación en frente de ustedes tanto para esa persona como para ti empezamos vamos a ver aquí mira pues esta persona sabe que todo se rompió o sea que te puedo decir dos y dos son cuatro verdad aquí se ve que aquí hubo esto es entonces una relación que se acaba de romper o se rompió que ya tiene tiempo no sé cuánto tiempo pero podemos verlo más adelante si es que me lo llegan a mostrar que es a una rectura una lectura y esa persona lo sabe y es lo que siente es lo que hay es lo que demuestra es lo que puedes lo único que puede mostrar ante ti y ante esa situación es que esto se rompió aquí no hay más nada aquí no está aquí yo diría que no está mostrando realmente su verdadera identidad para contigo ahora ni sus verdaderos sentimientos aquí quizás esta persona inclusive quedó atrapada bajo esa torre y no ha podido demostrar no ha podido sacar la cara no ha podido decir exactamente qué es lo que siente lo único que sabemos es que esta persona sabe que esta relación se terminó pero no dice qué sentimientos hay no los está mostrando aquí el juicio te está hablando y el juicio como que te estuviera diciendo escorpio abre los ojos mira a tu alrededor hay muchas cosas todavía no te quedes apegado o pegado o digamos prendido de esta relación de esta torre no llores sobre la leche derramada ya esto se rompió y se rompió esta persona lo tiene súper claro que se rompió esa relación ahora te toca a ti mirar un poco más hacia adelante y darte cuenta las cosas que pueden venir para ti esto no quiere decir oye bien esto no quiere decir que tienes que seguir adelante ya dejar esa torre que venga una excavadora y que limpie todas las trazas que quedaron todos los escombros no esto es quizás seguir adelante mirar bien lo que hay alrededor y a lo mejor quizás más adelante esto se reconstruye pero lo que tienes es que no llorar sobre esa situación sino seguir adelante soltar fluir dejar fluir sanar y perdonar para que esto empiece a fluir como debe ser que hay es lo que te dice está diciéndote aquí el juicio abre esos ojos sal de esas tumbas y date cuenta lo que hay alrededor lo que puedes hacer hay muchas cosas que se pueden hacer y vamos a ver la relación o la situación mira te voy a decir una cosa pero aquí la relación como que decir era una buena relación en una relación que realmente estaba era muy próspera una relación en la que de verdad había los jefes de la relación o los jefes de familia estaban bien acoplados pero algo sucedió en un momento determinado que derrumbó todo esto pudo haber sido una interferencia de una persona de una tercera persona pudo haber sido una interferencia de alguien que habló y dijo cualquier cosa o metió un chisme acá o o metieron como decir una una bomba para que explotar algo allá adentro en esa relación y hicieran romper esta relación pareciera que pudo haber sido una tercera persona que entró en la relación como para para como para producir este terremoto me estás entendiendo como que hay una tercera persona que pudo haber hecho de esto un desastre puede ser de tu parte como puede ser de la parte de esa persona por de la alguna de las tres formas de las dos formas puede ser alguien que sin querer queriendo hizo este desastre alguien que quiso hacer una gracia y lo que le produjo lo que le ocurrió fue que hice una morisqueta alguien que quiso ayudar en algo y lo que hizo fue que la regó algún chisme que llegó a tú a tu oído de la parte de alguien y se echó a perder todo alguna madre de familia que quiso ponerte en ante en aviso con alguien y esto produjo esta esta ruptura como pudo haber sido un familiar de esa persona que puso esto en ruptura en el aviso y produjo esta ruptura mira pudo haber sido una tercera mano una mano que no estaba aquí en la relación de ustedes y que produjo o hizo que esto se produjera que se produjera aquí una ruptura a causa de un chisme de un malentendido de que te digo yo de algo que se veía que parecía pero no era que se yo así que vamos a ver qué más pasa es una interferencia de alguien no necesariamente una una infidelidad no necesariamente ok podría ser pero no necesariamente fue una infidelidad la madre de alguien que pudo haberse metido aquí un familiar de alguien una suegra un suegro que pudo haberse metido acá pero sobre todo una suegra que no estaba de acuerdo con la relación y produjo o hizo que esto que esto se produjera también puede ser yo puedo pensar más que todo si es que es una suegra que entró aquí y revolvió este caldo y lo agrió lo echó a perder puede ser queriendo o sin querer yo no lo sé yo no voy a juzgar puede ser queriendo sin querer pero fue una mano que entró y lo echó a perder el caldo lo agrió lo cortó cortó esto vamos pues entonces a ver qué pasa mira cómo está ahora esa persona esa persona quizás a lo mejor fue la más perjudicada porque bueno yo no estoy viendo todavía tus cartas no pero mira le cayó la torre encima esta persona le cayó todos los escombros y quedó como decir a lo mejor sepultada en esos escombros y ahora salió toda maltrecha y mirando caminando hacia el futuro porque no le queda de otra sobreviviendo lo que pueda pero comiendo nieve en un estado de abandono en un estado de no que nadie le cree lo que pasó en un estado en que se lamenta mucho todo lo que pasó con ese 5 de oros definitivamente de una persona que a pesar de todo quiere renovar de nuevo de una persona que sabe que en cualquier momento la verdad va a salir a relucir y que como te explico no es que sea una verdad y que hay que investigar a ver si de verdad la verdad es sino que ya esa persona conoce como es todo y sabe que había alguien siempre detrás de esa relación para que no se diera bien sea la mamá bien sea el papá bien sea alguien bien sea de tu parte de la parte de esa persona bien sea un familiar tuyo bien sea lo que fuere pero aquí hay alguien que se estaba inmiscuyendo en esta relación y llegó a lo que quería que era romper con esta relación tú tienes dudas y muchas ahora es que te quedan dudas mi querido escorpio como hacemos aquí aquí se ve que si es cierto han habido muchas interferencias probablemente a lo mejor de la parte mismo de esa persona de algún familiar vuelvo y te repito aquí fue algo que se dijo y que quedó mal dicho que aquí no se cerró bien este capítulo aquí quedaron muchas cosas entre muchas cosas entre telones y muchas dudas hay acá una persona que a pesar de que quisiera en su corazón volver otra vez a iniciar no ha podido hacerlo no ha podido materializar quizás tú te estás negando pero mira cómo estás tú también no es que por por los dos lados hay dolor por los dos lados mi querido escorpio te digo algo aquí hay alguien que si es cierto que se tuvo que ir de la relación bien sea que haya sido esa persona hoy ha sido tú pero quien se haya ido se fue todavía con copas de amor como todavía queriendo la relación pero te voy a decir algo esta persona estará regresando de nuevo sí que te lo digo con muchísimo cariño y amor lo que pasa es que te veo a ti como que de verdad ya tú no quisieras que esto se volviera a dar ya como que tú te decepcionaste de tal manera como que sientes que a lo mejor lo que te dijeron era verdad y veo que no aquí no hay aquí no hay sino no hay otra vez lo que hay es una ruptura o sea aquí lo que sigue habiendo hasta ahora hasta donde estoy viendo esta lectura es que sigue estando la ruptura en pie vamos a ver para más adelante mira una persona que también se metió en el medio puede ser oye bien ay 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 yo creo que lo que te dijeron entonces a lo mejor si era por allí porque aquí estoy viendo a una tercera persona que sí estaba metida en la relación con alguien con esa personita veo aquí la carta a través de la torre y sí efectivamente mira pudiste saber en mira mira todas las cosas que pudiste saber haber encontrado acá sí que te lo digo esta persona de verdad ya tú no le vas a dar otra oportunidad aquí para ti vienes una persona nueva definitiva cuando tenga que venir no lo veo aquí estoy viendo otra vez a una persona nueva fíjate quedaste completamente como decir sin palabras no te imaginabas pudo haber sido que esta persona te estaba engañando ya tenía a alguien quizás a lo mejor estaba en tu vida pero tenía otra relación tenía un segundo hogar tenía un segundo frente como dicen aquí se ve claramente que esta persona no no estaba sola aquí veo que si la torre sigue avanzando siguen los escombros siguen cayéndose esos esos pedazos de la torre pero también es porque si es cierto terminas de descubrir terminas de darte cuenta que era que esta persona tenía a alguien alguien vino y te habló y te dijo las cosas y de verdad parece ser que así eran eran ciertas así que veo acá que definitivo si hay a las personas que se estén identificando con esta lectura les tengo que decir que viene una persona nueva alguien nuevo que viene aquí se va a rectificar aquí está y se vuelve a rectificar esta persona se tuvo que ir o quizás le tocó irse porque le descubrieron el paquete pero no te creas que esta persona se fue contenta y feliz una persona que se fue muy triste también porque no supo hacer las cosas vale no tuvo la no tuvo la valentía de hablar de hablarte claro y de decirte lo que estaba sucediendo en su vida quizás te conoció se conocieron y supo hacerlo bien por bastante tiempo o quizás el tiempo que duraron ustedes y luego alguien hizo el puso la alarma y mismo el juicio te está diciendo abre los ojos para que te des cuenta de lo que está ocurriendo verdaderamente alguien vino y te sopló algo te dijo algo puede ser tu mamá puede ser un familiar tuyo un amigo una amiga muy cercano a ti y mira tú todo lo que sucede así que veo que definitivamente esta relación se va para el callao tunay porque fue un engaño del tamaño de una casa inmenso grande grandísimo que no lo puedes perdonar y veo que hay alguien nuevo que viene a tu vida así que eso no sé cuándo pueda ser lo veo que ya se asoma o sea que no falta tampoco mucho tiempo para que esta nueva relación se pueda dar en tu vida así que ojo hay que investigar bien a las personas cuando llegan a la vida de uno porque qué pasa escorpio que a veces uno por el ansia o las ansias de tener a alguien uno no investiga realmente la procedencia de qué es lo que viene que hay detrás de la persona averiguar un poco más antes de hacerle entrar a tu vida como debe ser investiga un poquito más esto pudo haber sido una lección para ti ya mira aquí está la persona nueva si viene alguien nuevo ya me lo dicen en tres ocasiones no hay duda viene una persona nueva para ti y mira ahora mira cómo viene mira qué bonito fíjate las cosas de la vida estas cartas es la misma que está solo que esta es la ruptura de ese pasado y esto es el comienzo de eso nuevo no hay duda ahí te dejo yo con esa lectura pues mi querido escorpio no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos vemos